hey qué pasa gente todo bien me alegro aquí estamos en un nuevo vídeo voy a decir directo un nuevo vídeo para el canal aquí estamos con mi amigo facu que sabe que cuando estoy haciendo videíto y me dijo el capo si grabas un vídeo no sabía lo que sí que si grabas un vídeo porque es un ardo para el brazole y dijo sí que sí y después aquí estábamos grabando un vídeo ya va jugando harto tiempo este juego y quisiera mostrárselo y que se unan al discor también para ver si juegan conmigo y si van a jugar y para que sea una mejor conmigo y esas cosas así que a ver qué nos dice listo dice que me apure y vamos a ver qué es el día de hoy a ver qué anda el facu si se ponen ardo o es malísimo ahí de paso un saludo al facu que me está ayudando a ver este vídeo este día se hizo gracias a él así de siempre chicos una recomendación les recomiendo primero jugar con uy voy con la que recomiendo jugar con como esto esperaba un toque no sé qué está haciendo el facu facu entretén al público dale facu entretén al público dale facu pero facu pero tú qué haces tengo un re ping si lo sé ahí volví me recomiendo jugar con teclado porque tienes más movilidad al tirar una cosa en cambio que con el mouse tienes que apretar la w o editar la tecla y me va a matar el facu es que es muy buena facu uy uy a dónde nos vamos facu vale facu uy este es el momento más complicado de todos los vídeos que hago porque no sé grabar y hablar a mí o sea jugar y hablar al mismo tiempo así que supongo que es lo más complicado moto truco moto truco moto truco facu si estáis viendo esto voy con un lagging un lagging que nunca lo vi antes moto truco para el facu a mí mismo lo va a matar una vez porque somos repregados nosotros este es el lagging que me hace muy bien ahora nos va a romper el objeto alfa q y no sé cuánta gente le diga al tiro no sé cómo hablar y jugar al mismo tiempo en el micro se me hace más fácil porque picar cuadritos y estoy más tranca pero estoy jugando competitivo así que estoy re nervioso ya la ves uy pero que poder ande estoy nervioso sin serio que estoy nervioso fokutro lo fokutro lo fokutro lo porque pude 50 mil ahorra al día fokutro lo la asamblea del pueblo un momento por teletransportarse que todo bien, mi día a día ojo, ¿foco muerto? ojo, ¿foco muerto? un momento retraífer si me hace re difícil hablar, comentar y jugar a lo competirio porque no tengo práctica, viste, no, que no fue acu, pero no pasa nada estamos jugando aquí retraente si, si vamos a jugar otra supongo otra si son rápidas las partidas del mes, una partida de 5 minutos, creo que van a ser 3, para que dure las 15 minutos tenemos 2 videos, no me quedan 3 videos hoy día, así que no se me quejen gente, no se me quejen, hice 3 videos para ustedes y gente, mi meta personal es llegar a los 100 videos este mes y al próximo 200, no, pero, llegar a los 100 videos este mes, y el próximo otro 100 más, y así y después vamos hablando, de 100 en siempre, un mes 100 videos, no 100 videos, y así Y de que a los 10 meses van a tener mil videos, si es que no me fallan matemáticos. ¿Qué youtuber haces? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Soy re original! Oye, Facu, ¿qué te pasó? Espero que se escuche bien porque estoy diciendo mi emoción forza y que se escuche el audio bien. Uy, me rabie. Mira, momento parkour. No, mojón. No. Si, re tonto. Momento parkour, no. No. Uy. Momento parkour. A ver, vamos a ver, momento parkour. No. Nada, no se pudo momento parkour. La idea era llegar a la otra parte saltando, viste. Pero no se pudo. No se pudo. No se pudo. No se pudo. Muy bien, Facu. Muy buena esa. Buena esa. Uh. Quiero muerte. Uy, casi. No puedo esquivar los buenos. Mínimo la tercera que ganar. Quiero ganar la tercera. Si o si. Uy. Creo que será. Uy. Momento. Falagazo. Nada épico. Si, si, Facu. Es que Facu. Es, que Facu. Es, que Facu. Es, que Facu. Es un Facu. Buen arma. Juega 50.000 locas. Pero no importa. Nosotros lo que vamos con él. Porque somos buena gente. Nada. Dice ahí. Uy. Se que van a jugar con el Jiro. Jiro. Vale, dale. Dale, Facu. Es tu momento. No se iba al... 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 Seca ya, al chaval. No, Facuquisis. Gente. Momento. Esto. Editor. Corte a esta parte del vídeo. Editor, corta la parte del vídeo porforo. Porque si no me van a pegar. Ni vale, pegan. De aquí vamos a ser reconectado. Vamos a cortar esa parte El truco del almendruco El truco del almendruco Uy, casi se la come El truco del almendruco El truco del almendruco Uy, se la hice hecho re buena No, amigos, what the fuck No, amigos, esta estuvo re buena Me gustó eso Me gustó ese combo Me gustó ese combo estuvo sano Yo casi era spameando ahí El ataque fuerte Hacemos el truco del almendruco No, morí No, no morí, soy re buena Otro truco del almendruco Casi se lo hago Casi va a cenar con su mamá Uy Me rompo Momento, una rayita Ah, por si acaso este juego está gratis NST Y se muere Y empieza a menos de 600 MB O sea, re bueno No, casi no hay lag Solo yo que estoy subiendo 50 videos ahora mismo Y me voy a morir Y eso Solo es porque yo voy a lag Recursos mínimos creo que son Son No sé 4 de No Son re pocos Así que Se los recomiendo Viste Como encima puedes jugar de Chile Ahí con una milita O jugar solo O unas competitillas Y tiene distintos modos por si acaso Eh Uy Uy Está siendo re difícil comentar y jugar Viste Viste Tiene distintos modos de juegos Como por ejemplo El El Comfort Y No sé Otro más Pero Me olvidé del otro Pero Que no juego hace rato Y eso El Comfort Y unas cosas más Eh Tiene ¿Has conocido? Tiene ELO Y habría cosas más Si lo descargan Ahí está No puedo dejar el link en la descripción Porque es de Steam Tienes que tener Steam Para descargarlo Y eso sería El todo el spam Si quieren jugar conmigo Si quieren jugar conmigo Si quieren jugar conmigo Obviamente Eh Confirma El link del Discord Está en la descripción Pero si me quieren hablar Por MD Por el que juguemos Unas partiditas Tú y yo Rosos Y Eso Si es que no estoy grabando Si es que te contesto Si es que no estoy grabando Y si no te estoy grabando O sea Si estoy grabando No te contesto Así de simple El dominador Corte de Red de la Y las cosas Oso En serio no le vamos a ganar ninguna Me voy a poner debajo Muy buena esa Casi me quedé sin salto La tiraba abajo de él el chavo Nah, épico Soy rebueno No amigo, uy me reconfié Uy me había reconfiado chavon Osea me había reconfiado ¿Qué estoy haciendo conmigo? Una B Un... 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 No, a lo mejor nada, no lo diga más falta. Casi. Si no se me entiende nadie en todo el video, me voy a partir la cabeza. Y si se me entiende tampoco, porque estoy siendo pura incoherencia. Uy, oso, WTF. Morí gente de la forma más estúpida, pero no importa. ¿Cuánto llevamos? 15 minutos. Una más. Una más. Una más. 15 minutos del video. 15 minutos de decir incoherencias. Uy, 15 minutos. 15 minutos de incoherencia, épico. Pues es que voy a ir con el de toda la vida. El de toda la vida. 15 minutos. ¿Y dónde está la lagartija? 15 minutos. El Naruto. El Naruto. como es como decía yo el naruto no no era algo de naruto pero no importa era el naruto y tanto pero este es el naruto este el naruto mas no voy a llevar miramos con el rojito y creo que voy a grabar después de este video un minecraft episodio 7 al aso del futuro digo que lo suba porque si no lo subes repete y eso vamos a jugar en minecraft a ver que anda con el dianito que en el anterior episodio como no jugar a minecraft se nos remulio como 50 uy papu eso no chico bueno por que se pegaba el chabon no 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 por que tire mi arma soy re bueno si re bueno y tantito el que diga lo contrario para tu casa facu ojo para tu casa un momento espadachín jeje que hacia el chabon era una pelea de quien era el mas no 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 el momento se pierde en el vacio eeeh a tu casa pools jajajajaja y jajajajaja ojo ojo Uy, eso... se muere solo Uy, eso Cree que me había muerto Dale mamahuevo Uy, mamito está a punto de salirme del juego Muy buena, muy buena, muy buena Ya, gracias al Facu A ver Bueno gente, después de la escogida nos vamos, dice Bueno gente, aquí nos vamos Nos vemos Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Entren al Discord Por ahí, digo, si juego, si no juego Si subo video, si no subo video Y entren al Discord Suscríbanse, que es gratis Y eso Gracias Facu Por ayudarme en el video Y eso Y eso chicos Nos vamos Chau Eh, gracias Facu Nos vemos Chau, chau